¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos una noche más a PlayDry. ¿Qué semana que tuvimos y qué semana que vamos a tener? Ya estoy preparado, ya estoy preparado, ¿para qué? Ya le vamos a contar. Los temas del día, el Master Final de Premier y una novedad, la polémica de Nox y sus jugadores. Los técnicos tendrán sus motivos para no llevarme. ¿Quién habrá dicho eso? Durísimo. No estoy seguro de que vean a nuestro circuito. Bueno, se viene el Mundial, grupos, rivales y horarios. Todo eso y más acá en PlayDry. Ya comenzamos con este PlayDry de hoy. Y quien tenemos como primera novedad es Pierre Gasly. ¿Quién me van a decir quién es Pierre Gasly? ¿Cómo no vamos a saber si hoy estuvimos mirando la Fórmula 1? Este corredor de Fórmula 1 francés que hoy terminó en la décima posición. Dos lugares más arriba que es Franco Colapinto. Tiene su propio equipo de pádel en la Hexagon Cup. Presenta a 10 pádel team junto a Loic Ferry, un empresario francés. Están presentando este nuevo equipo en la Hexagon Cup que se va a jugar en enero y febrero del 2025. Y ya nos vamos a lo que estábamos diciendo hace unos minutitos. El Master Final, el final de Qatar a Héroes Premier Padel. Tiene una gran, gran novedad que no lo habíamos visto, creo que nunca en el pádel. Se viene el tercer puesto. Se va a jugar un partido por el tercer puesto en el Master Final de hombres y mujeres en Barcelona. Del 19 al 22 de diciembre se va a estar jugando en el Palau San Jordi. Y va a haber 600.000 euros en premios. Y bueno, va a haber una distribución equitativa en los premios. Esto se introduce por primera vez en el tercer puesto. Las 16 mejores parejas del Ranking Race van a estar jugando. Luego de terminado el P1 de Milán. Y los campeones se van a llevar 52.500 euros y 1.500 puntos en el Ranking. Gran premio. Va a ser el torneo que más dinero entregue. Así que vamos a estar atentos a este Master Final. A ver quién son los que terminan ingresando. Y ahora nos vamos con el tema de la semana. Creo que fue uno de los temas que sorprendió a muchos. Y comenzó de esta manera. Veíamos en el partido 16 sábados de esta semana en el P2 de New Giza. Alex Chosas tenía nueva marca. Estaba jugando con Vol. Aparece con Sioux. Y veíamos que Tino Liwak y Leo Osburger. Estaban entrando a jugar con ropa Nike. Y con unas paletas de color negra. Unas paletas que no son las de ellos. Claramente. Y bueno. Empezó así. Toda la gente en las redes. Empezamos a ver que ellos estaban jugando con estas paletas. Que nos llamaba mucho la atención. Porque recuerden que hasta ese momento. Un día antes eran jugadores Nox. Bueno. Después de este partido. El resultado fue para Vela y para Tino. Veíamos un comunicado en las redes. Tanto de Tino como en la de Leo Osburger. Que por ejemplo decía. Muchas gracias Nox. Quería comunicarles que Nox y yo separamos nuestros caminos. Agradecerles por haber confiado en mí. Desde hace más de dos años. Y por darme la oportunidad de venir a España. Hasta ahí. Estábamos todo bien. Creíamos que era algo de común acuerdo. Pero la cosa cambió. La cosa no parecía tan de común acuerdo. Y es por eso que al día siguiente. Nox publica en sus redes un comunicado. En donde entre otras cosas. Decía que Leo Osburger y Tino Liwak. Tenían contrato firmado con Nox. Hasta agosto del 2017. Y hasta septiembre del 2027. Tino y Leo tenía hasta septiembre del 2027. Entonces era como una sorpresa. Tanto para nosotros. Como para la gente en las redes. Que estaban publicando estos Nox. En lo que decía. Entre otras cosas. Que habían mantenido el contrato. Que tuvieron en 2023. Y que también estaban. Excluyendo a los jugadores de este problema. Porque ellos. Lo que decían en ese comunicado. Es que. Dice. Tino y Leo. Hayan sido afectados. Por estas influencias externas. Que claramente no tienen en cuenta. Sus mejores intereses. Ni su desarrollo profesional. La cosa. Se elevaba. Un poco más. Después de eso. Tino. Publica. Este. Comunicado. En donde. Perdón. Leo. Publica este comunicado. Donde dice. Buenas noches a todos. Aunque ayer intenté ser elegante. En mi comunicado. Anunciando mi desvinculación. De Nox Paddle. Tras los ataques de hoy. Es necesario aclarar la realidad. Ahí todo cambiaba. Nos íbamos. A otro nivel ya. Entonces. Leo Ausburger decía. Decidí desvincularme de la marca. Después de un año de incumplimientos. Intimidación. Maltrato. Y presiones intolerables. Tanto yo como mi entorno. Y mis seres queridos. Hemos sido objeto constante. De presiones y amenazas. Que en algún caso. Me limitaron. Mi derecho a participar de torneos. Afectando mi desarrollo. Profesional en el Paddle. Ahí. ¿Qué es lo que veníamos a decir? Se sumaba más y más sorpresa. A todo esto nuevo. Que habíamos tenido en esta semana. Entonces. El comunicado seguía. Estas prácticas. Rompieron la confianza. Entre la marca y yo. No puedo mantener una relación. Profesional con una empresa. Que utiliza el miedo. Como control. Existen registros. Mensajes y audios. Que evidencian estas situaciones. Dirigidas a mí. A mi familia. Y a otros compañeros. Que también han pasado por experiencias similares. No parece ser un caso aislado. Ya que otros jugadores de Knox. También han vivido. Están viviendo situaciones similares. Rechazo estas conductas. Y por eso decidí vingularme. Para dedicarme plenamente. A lo que amo. Jugar al Paddle. En un ambiente justo. Y respetuoso. En el caso de Tino. Tino subía el comunicado. Luego. De haber ganado el partido. Tino siguió en el torneo. Más rondas. Que las de Leos Burger. Porque les decía que lo había vencido. Entonces lo que dice Tino fue. Como saben. He decidido vincularme de la marca. Debido a incumplimientos. Intimidaciones. Y presiones. Que han quebrado la confianza. Que deposité en ellos. En este momento. Mi prioridad. Es enfocarme en mi competencia. Y rendir al mejor nivel. Por respeto a mi compañero de pista. Y todo en mi equipo. Más adelante. Explicaré la situación. En detalle. Por ahora pido. Mi respeto. Para mí. Mi familia. Y mi entorno. Las cosas. Nos sorprendía a todos. Estábamos. Que no sabíamos. Bien. Cómo. Seguir a esto. Entonces. Uno de los representantes. De los jugadores. Hizo un directo. Y comenzó a hablar. Y a decir. Lo que. Más o menos. Explicaban los jugadores. En este comunicado. Que han recibido. Amenazas. Han recibido. Extorsiones. Esto es. Lo que han dicho. Esos representantes. De parte de la gente. De Knox. Que no lo han dejado. Jugar a Leo. En Argentina. Padel Tour. Que han. Tenido extorsiones. Manipulaciones. Manipulaciones. Que todo. Irá por la vía legal. Eso es lo que decía. El representante. Los jugadores. Y al siguiente día. Que fue lo que pasó. Salía una nota. En el relevo. Esta. Nota. Lo que dice. Es que. Hay una denuncia. Por robar. Mil quinientos dólares. Está detrás. El último conflicto. Del pádel. Entre jugadores. Y la marca. Knox. Y bueno. Los jugadores. Junto a Burrell. Ibag. Y Chozas. Pertenecen a The Player. Padel Agency. Y ahí dice. En la nota. Esta denuncia. Por el presunto robo. En el cual. El. El cual. Perdón. Ciento cincuenta mil dólares. Dice. Un presunto robo. De ciento cincuenta mil dólares. Yo dije. Mil quinientos dólares. Algo como. Nada. Muy tranquilo. ¿No? Que. La denuncia. La hace. Jesús Balvé. El director de Knox. El dueño de Knox. Acusa. Bueno. Como les decía. Al. Al dueño. De esta agencia. Que han tenido problemas. En lo que fueron. Las pruebas. En Sudamérica. De World Paddle Tour. El año pasado. Está. Hasta ahí. En una bomba. ¿No? Bueno. Así. Va. Este tema. Por ahora. Hasta el momento. Bueno. Como recién les decía. Fue en el partido. En el que enfrentaban. Tino Livak. Vela. Versus. Ausburger. Y Chozas. Chozas. Por otro lado. Anunció. Su separación. Su desvinculación. De Bolt. Bolt sacó. Este comunicado. Diciendo. En su comunicado. Que el jugador. Tenía contrato. Hasta el 2025. Hasta diciembre de 2025. Lo que también. Salió a decir. El representante. Del jugador. Alex Chozas. Fue que. Ellos pagaron. La cláusula. En tiempo y forma. Por un descontento. De la marca. De que haya sido. Tan imprevisto. Fue que publicaron. Este comunicado. Chozas. Al siguiente día. Ya publicó. Pero en realidad. No. Chozas subió. Creo que a las 9 de la mañana. Que se separaba de Bolt. A las 10. Subió. Que ya estaba jugando. Con Sioux. Todo se estima. Y todos creemos. Que va a ser la misma marca. En la que van a estar. Ausburger y Libak. Es un tema. Que vamos a estar. Viendo. Durante la semana. Durante estos. Meses que pasen. Veremos con que paleta. Van a jugar. Tino Libak. Y Leosburger. Ahora en el mundial. Así que. La historia continúa. La historia sigue. Veremos. De que manera. Sigue. Esta historia. Y ahora. Nos vamos a hablar. Un poco de lo que fue. Esta semana. El. P2. De Egipto. El P2 de Egipto. Como ustedes saben. Si. Fue el P2. De New Giza. Al costado. De las. Pirámides. Ahí en Egipto. Y tuvo por. Campeones. Que le han levantado. Su primer título. En el año. Franco Stupasuk. Y Mike Yanguas. Vencieron en la final. A Javi Garrido. Y a Lucas Bergamini. Por 6-3. 7-6. Primer torneo. Como les decía. Que han ganado. En este año. Franco y Mike. Repite. Campeonato. Ahí. Repite. Título. En Egipto. Franco Stupasuk. Se le da bien. Jugar. En las pirámides. Egipcias. Por el lado. De las chicas. Han ganado. Martita Ortega. Y Sofía Araujo. Vencieron en la final. Ales Salazar. Y a Jess Castelló. Hay que decir. Que el gran ganador. De este fin de semana. Fue Carlos Pozzoni. Porque recordemos. Que es el entrenador. Tanto de Stupa. Y de Mike. Como de Martita. Y de Sofía Araujo. Así que le mandamos. Un saludo grande. Felicitaciones. Por este doblete. Que ha metido. Y vamos a hablar un poquito. De lo que fue el torneo. Por ejemplo. En semifinales. Martita. Y Sofía. Vencieron a Orcera. Virceda. Mientras que. Jess Castelló. Y Ales Salazar. Vuelven a vencer. A Gema. Y a Claudia Fernández. En dos sets. Gran. Gran partido. De Ales Salazar. Que. No le dio. Ninguna opción. Ninguna chance. A Claudia Fernández. Y. Ganaron el partido. Por 6-4-6-3. Las semifinales. De hombres. Estaban las cuatro mejores. Parejas del torneo. Franco Stupazuc. Y Mike Llanguas. Vencieron a Edu Alonso. Y a Momo González. Por 6-2-6-2. Mientras que. Javi Garrido. Y Lucas Bergamini. Vencieron a. A Coqui Nieto. Y a John Sanz. Por 4-6-6-2. Y 6-1. Paréntesis. Aparte. Para el gran torneo. Que hizo. Fernando Velasteguin. En este caso. También hay que sacarle mérito. A su compañero. A Valentino Livac. Que vencieron. Como les decía. En 16 a. A Stup. Perdón. A Chozas. Y a Osburger. Y luego. En octavos de final. Vencieron. A Frank Guerrero. Y Jauro Batista. Por. 1-6-7-6. Y 6-2. Guerrero y Batista. Fueron una de las parejas. Que habían venido de ganar. Los últimos dos. FIPS. El de Lion. Y el de Marbella. Así que. Gran triunfo. El de Vela. Con. Tino. Tino. Que después caen en cuarto de final. Con Javier Rido. Y Lucas Bergamini. Pero gran torneo. Nada que reprocharse. Para. El boss. Ni para Valentino Livac. Eso fue. El P2. De Egipto. Ahora nos vamos. A lo que son. Las entrevistas. Esta semana. Tenemos. Varias. Esperen que. Vamos a acomodar acá. Acá. Acá estamos. La primera entrevista. Es la de. Mike Yangwas. Miren. Antes de ver. De comentarles la entrevista. Veamos las fotos. De Mike Yangwas. Muy fachero. Muy fachero. Ahí Mike. Espero que. Más de uno. La haya visto. Y le haya dicho algo. De lo que es. Esta. Esta sesión de fotos. Que tuvo con. Con su marca. Y. Algunas de las cosas. Que me gustaría. Poder. Comentarles. De la nota. Fue. Que Mike. Estuvo. Estuvo. Hablando. Sobre. El mundial. Sobre. Su. Juego con vela. Y ahora. Que le dicen. Volvamos al padel. Esta es tu segunda convocatoria. Para un mundial. Después de Dubai. Donde. Perdiste. La final contra Argentina. Hay ganas de revancha. Exacto. Vamos a ir con muchas ganas. De locos a la final. Yo creo que tenemos este equipo. Este año. Un equipo muy bueno. Estoy contento. Muy ilusionado. Somos un equipo muy fuerte. Que tenemos muchas armas. Y que tenemos que usarlas. Y esto es. Lo que nos. Todos le queremos preguntar a los jugadores. Que van al mundial. Hay mucho pique con los argentinos. O se llevan bien. No. Al final. Nos llevamos muy bien. Todos con todos. Pero lógicamente. Queremos ganar. Después. Bueno. Le hace la misma pregunta. Que le hacen todos. Cómo van a ser las rondas. Cómo se cree que van a estar. Las otras elecciones. Y acá vamos al tema. Al tema importante. A lo que pasó esta semana. Ayer. Hoy pasó. Después se lo voy a mostrar. Precisamente. En el mundial de Qatar. Vas a coincidir con Juan Lebrón. Con quien protagonizaste la escena más polémica y tensa de este año en el circuito. Y entonces Mike dice. Pues fíjate. Que en el mundial vamos a estar. Vamos a compartir habitación. Vamos a dormir juntos. Bueno. Ahí confirma que. Mike Yangua va a estar durmiendo con Juan Lebrón. Así le pregunta el entrevistador. Sí. Así lo decidió. Lo decidió el seleccionador. Y yo encantado. La verdad. Mira. Yo me llevo muy bien con Juan. Es un tío de corazón enorme. Lo que pasó en la pista. Quedó ahí. Y ya está. Hay que olvidarlo. Es verdad que me han parado muchas veces por la calle. Y imagino que a él también. Y nos han preguntado a ambos por aquello. Pero siempre nos hemos llevado bien. Y creo que vamos a hacer un gran mundial. Ojalá juegue con él. Es un fenómeno. Entonces. Le refuerza la pregunta. Y dice. Es verdad que Juan tiene un carácter muy fuerte. Es un jugador con mucha personalidad. Y es muy competitivo. Como sois todos. Pero no debió ser un momento agradable. Claro. Fue muy incómodo para todos. Somos todos compañeros. Nos tenemos mucho respeto. Y que pasen este tipo de cosas. Te sacan un poco de tu zona. De tu situación habitual. Y bueno. Sigue un poco diciendo lo de Juan. Y ahora le preguntan sobre Coello. Algo que me gusta cuando los jugadores hablan de otros compañeros. Y no son sus compañeros. Justo de pareja. Sino son compañeros de profesión. Y es el caso de Arturo Coello. Hablame de Coello. Que ahora es el número uno del mundo. Y es de tu misma edad. Es verdad. Nos conocemos desde pequeñitos. Hemos jugado juntos. Muchísimas veces. En todas las categorías. Éramos muy amigos. Luego es verdad. Que las circunstancias de la vida. Hacen que te distancies un poco. Pero nos llevamos muy bien todavía. A mí todavía. Lo que me asombra de él. Es ver lo bien que ha entrenado. Lo bien que se ha preparado. Lo analiza todo. Sabe leer los partidos. Sabe cuándo toca defender. Cuándo toca atacar. Para mí está siendo una auténtica máquina. Fíjate que cuando éramos pequeños. Yo le ganaba siempre. Y él entrenaba mucho para ganarme a mí. Y ahora es justo al contrario. Él me gana siempre. Y yo entreno para llegar a donde está él. En el número uno. Ha puesto el listón altísimo. Y que sea número uno con mi edad. Significa muchas cosas. Ha trabajado muy duro. Y es un ejemplo. Y una motivación para vivir. Grandes palabras de Mike Yanguas. Que esperemos que esta semana le vaya bien. Hasta la final. Le deseamos lo mejor. Hasta el viernes. Después del viernes. No queremos saber más nada de lo que le pase. Que le vaya bien a Mike Yanguas. Y ahora. Uno de los que también estuvo hablando. Esta semana. Fue. Jorge Martínez. El entrenador. De. Mike Yanguas. Iba a decir. Pero no es Mike Yanguas. De Fede Chingoto. Y de Ale Galán. Es cuando Ale. Él dice. Juanito seguimos. Porque si esto va a ser así. Si vamos. Ahora lo que. Le preguntan. Es un. Momento. De cómo fue. La separación. O cómo fue. El seguir en pareja. De Ale Galán. Y de Juan Lebrón. Cuando. Acabamos el máster. Y perdemos el partido. Cuando habiendo perdido el partido. Ale cuando le dice. En ese. Cuando estamos en el banco. Es cuando Ale. Le dice. Juanito. Juanito seguimos. Porque si esto va a ser así. Si vamos a estar con esta convivencia. Y vamos a estar tal. Yo. Claro que me voy a contar. Lo que pasa es que después. Sí. Ocurre lo que ocurre. Y eso. También hicimos un trabajo. Muy potente. Tanto con. Con Isidia. Eraña. Como con Óscar Lorenzo. O sí que volvemos. Aunque. De Galán. Y de Juan. Y de Juan respectivamente. Entre todos. Yo creo que hicimos. Un gran trabajo. Mariano. Que tuvo una cociencia infinita. También. Porque había que tenerla. Y yo no sé si alguien. Que no hubiera sido. Con el pozo de tranquilidad. Que tiene Mariano. Hubiera podido. Gestionar eso. Para mí la enseñanza. Fue esa. Saber gestionar. Dos maneras muy distintas. Y hacerlas que convivan juntos. O sea. El trabajo en equipo. Que hicimos todos. Aportando desde nuestra perspectiva. Todos. Para encontrar un camino. Como dirige. Esa es la enseñanza. Yo creo que. Que cuando se trabaja bien. Se trabaja en equipo. Y se busca. Las cosas acaban por ser. Y. Acá lo que. Venía a decir. Jorge Martínez. Fue de que. En ese momento. Se acuerdan. En el año pasado. Cuando estaba terminando el año. En el Master Final. Ale Alán. Al finalizar el partido. Que terminan perdiendo. Contra Fe Chingotro. Y contra Paquito Navarro. Le dice. Seguimos. De esta manera. Seguimos. Después lo que dice Jorge. Es que. Bueno. Después pasó lo que pasó. No. No lo pudimos seguir. Porque Ale. Tomó la decisión. Este año. En separarse. Y no se pudo. Pero. Las ganas estuvieron. A finales del año pasado. Decía que Juan Lebrón. Había tenido. Un gran. Gran crecimiento. En ese tiempo. Pero bueno. Este año. No se dieron las cosas. Como para seguir. Y después. Lo que dice. Que habían trabajado muchísimo. Tanto los psicólogos de Ale. Como los de Lebrón. Y. Remarco la imagen. Lo que dice. La enseñanza. Fue saber gestionar. Dos maneras muy distintas. Y hacerlas que convivan. Esa fue la clave. Para él. De que lleven adelante. Tantos años. La pareja. Y que hayan ganado. Todo lo que ganaron. Pero bueno. Vuelvo a comentarles. Que decía. Que en diciembre. El año pasado. Ale. Dijo. Vamos a seguir. De esta manera. Pero. Vamos a. A seguir. Ahora. Quiero que escuchen. Cuando habla. De Federico Chingoto. Y de cómo es. Federico Chingoto. Y serán amigos. Seguro. Estoy convencido. Seguro que sí. Y ahora ya pasamos a la actualidad. La pareja masculina. Luego hablamos de. Delcibriá y de Bea. Pero en la actualidad. ¿Qué diferencia has visto tú? Que lleva unos meses trabajando con ellos. Entre la manera de trabajar. De Lebrón y Galán. Y la manera de trabajar de Ola. De Fede Chingoto. Y de Alejandro Arau. Bueno. Para mí tiene que ver mucho con el. Con la sintonía. Con el carácter. En el caso de Chingoto. Es que es una sonrisa. Se ve por la tele. Es que es una sonrisa. Es que los entrenamientos. Son agradables. Es permeable. Y a la vez aporta. Entonces eso para un entrenador es maravilloso. Es decir. Tener un jugador. En el que te escucha. Y te dice. Bueno. Esto sí. Y me dice. Chingoto tiene una cosa que es muy buena. Que siempre te dice que sí. Nunca te dice que no. Tratado te dice que sí. Y te dice que sí. Y luego. Él te da su punto de vista. Y te aporta. Y te lo matiza. Y eso es maravilloso con el entrenador. Porque es permeable. Y que además te ayuda en tu trabajo. El trabajo del entrenador no es un trabajo de editar. De imponer. Es un trabajo colaborativo. No se puede hacer. Sin la ayuda del jugador. Que es el que siente lo que tú propones. Tú propones determinadas cosas. Ves analizas. Mira esta jugada. Tenemos que hacer por aquí. Pero es el jugador el que te dice. Jorge. Esto que tú dices. Que yo. No la puedo ejecutar. Porque no la veo. Porque llego tarde. Porque tal. Yo a esta alternativa. La haría jugando esta pelota por aquí. Y luego iría por allá. Porque creo que voy a ser más efectivo. Ese es el trabajo del entrenador. Uno es el trabajo. Tú me haces inscrita. Y otro es el trabajo. Obviamente tienes que dirigir y marcar. Claro. Y si tú crees. Estás convencido. Tienes que exigir. Ese es el trabajo. Para que tome esas decisiones tácticas. Porque las técnicas son más claras. Cuando hay que mejorar técnicamente. Esto es así. Este es el vídeo. Esto es el vídeo análisis que hacemos. Y lo trabajamos. Y lo vamos a conseguir. Porque vamos a tener una situación cerrada. En donde no vas a tener que tomar demasiadas decisiones. Y lo vas a aclarar. Y luego cuando hablamos en la situación. Habrá más posibilidad de que lo comes. La técnica. La táctica. Es más más sencillo. Pero la diferencia con que tú me comentabas. Es que en el caso de con Chingoto. Es más sencillo. En la otra forma. Costaba más hacer cambios. Y aquí cuesta menos. ¿Cómo he conseguido que Chingoto? Con Federico Chingoto. Todo es más fácil. Vieron que Alegan dijo en un momento. Ojalá que todos tengan un Chingoto en su vida. Bueno. Acá lo refuerza. Fuerza. Jorge Martínez. Con esas palabras que estuvo diciendo. Y estuvo comentando. Todo lo bueno que tiene Fede Chingoto. Y ahora nos vamos a otra de las notas de la semana. Gonzalo Alfonso estuvo hablando con la gente del relevo. Y una de las cosas que dijo sobre la temporada que están teniendo. 8 de los 11 torneos que se han disputado hasta la fecha. Los han ganado. Dice. Sin duda. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Pero bueno. No todo dura para siempre. No hay que relajarse. Hay que seguir trabajando para seguir estando al máximo. Quizás. Escuchen lo que dice. Quizás hoy no estamos al 100%. Como hace unos meses. Pero bueno. No vamos a bajar los brazos. Y vamos a tratar de volver. Dice. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. ¿No? Y después. Cuando le hacen alusión a la no convocatoria a la selección argentina para el mundial de Qatar. Dice. Que la gente en redes pensara que podía ir seleccionado. Ya era un premio para mí. Nunca. Escuchen lo que dice. Nunca recibí ninguna llamada de los seleccionadores. Pero sí que tenía esperanzas de que se produjera. Pero bueno. Seguiré luchando para intentar que me llamen en la próxima convocatoria. Creo que una de las cosas que había hecho Rodri Ovidi. Que decidieron no hacer una pre-selección. Una lista. Como para que haya jugadores que tengan en cuenta. Llamarlos y decirles. Te estamos siguiendo. Como si lo hicieron con Velastegui. No lo hicieron ahora con Gonzalo Alfonso. Después del gran año que está teniendo. No lo llamaron. No le dijeron nada de la selección. Pero bueno. Él remarca que la gente lo ponga ahí arriba. Como un posible jugador de selección. Le gustó a él. Y dice. También asegura que no cree que se trate de una decisión política. Porque está en A1 y no está en Premier. Los directores técnicos tendrán sus motivos para no llevarme. Respeto su decisión. Pero no creo que sea política sino deportiva. ¿Ustedes qué creen? No lo llevaron porque juegan a uno. O no lo llevaron porque no es tan nivel. De los otros ocho jugadores que sí llevaron a la selección. Y luego una de las últimas cosas que dice. El próximo año todavía tenemos contrato. Se refiere a A1. Sin ninguna duda seguiremos jugando A1. Aunque no descarta participar en otras pruebas. Jugar Premier nos vino muy bien. Yo pienso que mejoramos. Es muy probable que lo sigamos haciendo. Y le hace referencia sobre la unificación de ranking. Y si quizás sea un paso para tener en el futuro un ranking unificado. Sería una tendencia natural de deporte. Sería ideal poder competir entre todos los mejores jugadores del mundo. Esperemos que el próximo año puedan jugar más torneos. de Premier Padel. Gonzalfonso. ¿Con quién? Con su compañero Tolito Aguirre. Que también va a pasar por Playdry hoy. Tolito Aguirre. Estuvo hablando con la gente de Mundo Deportivo. Estuvo charlando con la chiquita Padel. Que es quien hace las notas en Mundo Deportivo. Esperen que estaba buscando. Acá está. Y le hablan sobre el año que están teniendo en A1 Padel. Sobre cómo se está llevando con su compañero. Y una de las cosas que dice. En lo que respecta a Premier. Pese a ser buques insignias de A1. Te hemos visto este año haciendo las primeras incursiones. Con Gonzalo Rubio en Roma. O con Gonzalo Alfonso en Mar del Plata. Dijiste que se podía competir con el top 6 hacia atrás. ¿Cómo lo ves hoy en día? Y dice. Mira el Tolito como empieza. Yo no veo una gran diferencia. Obviamente las primeras 10 parejas de ellos juegan a un gran nivel. Creo que están arriba de nosotros. Pero por un tema de que viven de esto. Totalmente de acuerdo ¿no? No dan más una clase hace mucho tiempo. Nuestro circuito sale en su mayoría de Argentina. Y es difícil entrenar allá con ellos. La clave es que te ganen un millón de veces y aprender. Pienso que es la única forma de mejorar. Siempre le agradezco a Gonzalo Rubio. Que es un fenómeno fuera y dentro de la cancha. Y espero pronto otra invitación. Y él estuvo. Dice. Este año te hemos visto entrenando con jugadores de nivel de Paquito Navarro o Agustín Tapia. Por suerte nos invitaron a muchos entrenamientos los chicos. También juego la Propa del Lee. Y me dice. Muy amigo de Seba Nerone. Realmente conocí a una gran persona. Es un crack. Me invitó a entrenar con los chicos y no podía decir que no. Hay que aprovechar todas esas oportunidades. Que nos sirven para mejorar. Y después también. Hay que esquivarle a esta pregunta. Dice. En cuanto a la selección argentina. Ha habido mucho debate con la lista. Tiene el IVAC, Bela, Osburger, Chozas, etc. ¿Qué te parece la convocatoria final? Y si algún día te ves con opciones. Te acudir a una cita tan importante como un mundial. Bueno. Para ser sincero. La verdad es que no estoy seguro de que vean a nuestro circuito. Y a todos los jugadores para estar en la selección. Prácticamente es muy parecido a lo que piensa Gonzalfonso. Dice. No. Como que no lo llamaron. No le dijeron nada. Gonzalfonso dice. Sí. Que para él no es un tema de que están en ese circuito. Contrario a lo que dice su compañero. Que para él es eso. No ven a nuestro circuito. Yo admito y creo que está muy bien a los jugadores que eligieron. Porque se encuentran a un gran nivel. Nosotros tenemos que seguir trabajando para ver si algún día nos llaman. Sobre todo a mi compañero Gonzalfonso. Que es el mejor del circuito. Es algo que tengo bien claro. Y yo solo estoy acompañando. Ojalá algún día tengamos la oportunidad como los chicos. Porque es algo hermoso jugar para la selección. Y bueno. Ahora le pregunta. Por lo menos vemos que apuestan por chicos jóvenes. De la nueva camada. Como Chosos, Aburre y Olivac. Pero ahí igual hay una chance de acudir. Creo que está muy bien la selección. Y que tenemos muchas chances de ganar. A mí me duele un poquito en el corazón. Que no vaya a Bela. Pero bueno. Son cosas de la vida. De todos modos. Gran, gran frase. De todos modos nos ganamos otro fan más. Que va a estar pendiente a la tele. Como todos nosotros. Espectacular lo que dice sobre Bela. Y después dice. Una duda que yo tengo con tu posición Tolito. Y el Tolito le dice. Yo me siento mucho más cómodo de derecha. Obviamente si queremos espectáculos. Tengo que jugar de revés. Para tirar más cosas. En el dry hay que lanzarla para arriba. Y trabajar para Gonza. Como te digo. No tengo problemas en tirar un millón de globos. Si mi compañero se luce. Y ganamos. Espectacular. El Tolito Aguirre. Y ahora gente. Nos vamos. A nuestro querido. Pasando redes. Que comienza. Con esta. Te peculiar. Video. De FIP. Miren. Tío más grande del circuito. Ya vosotros. Se acabó esta conclusión. Le paso el teléfono. Voy a hablar bajito. Al derecha de moda. Del circuito. No sé que han dicho de mí. Pero yo le voy a pasar el móvil. A la varita mágica del circuito. Le paso el móvil. Al más guaperas del circuito. Muy buenas. Bueno. No sé que han dicho de mí. Pero le paso el teléfono. A la persona más triste del circuito. Le paso el móvil. Al mejor DJ. Y el circuito. Bueno. Le paso el teléfono. A la persona con más winners. De todo el circuito. Le paso el móvil. A la persona que menos caras pone en el circuito. Le paso el móvil. A la persona que se cree más guapo. Y no lo es. Bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Y ahora. Chingalan. Nunca fallan. Eh. Como sabe. De Argentina. Sabe que se viene del Mundial. De Argentina. Lo vamos a nacionalizar. Estoy nacionalizado desde el último Mundial. Jeje. Estuvo bien. Estuvo bien. Fede. Tráelo. Tráelo para este lado. Bueno. Hacer referencia al Mundial. Miren lo que pasó. Se juntó la selección de España. Y pasó esta situación. Amores que matan. Amores que ríen. Amores que lloran. Amores que lloran. Es muy bueno. Son de amores. Amores que matan. Amores que ríen. Bueno. Van a dormir juntos. Y viene a estos. ¿Se acuerdan? ¿No? Lo que hablábamos hace un ratito en la nota de Mike. Cómo cambia todo. ¿No? Y ahora. Y ahora. Y ahora sí. Nos vamos a lo que es. El Mundial. Gente. Ya. Se está viviendo el Mundial. Ya están los equipos. En Doha. Ya está listo el estadio. El complejo. Las canchas. Está todo. Todo. Preparado ya. Para que arranque el Mundial de Doha. Ya se han sorteado. Grupo. Ya se sortean los horarios. Ya tenemos. Todo para. Para esta semana. Poder vivir el Mundial. Y a ver. Cómo nos va. Cómo nos va. Argentina. Y también. Otra de las cosas que vamos a tener esta semana. Es la nueva paleta. La paleta. Del Mundial. La Explo. Es la paleta oficial. La Explo Qatar 2024. La paleta de Martín Dineno. Tiene todas las banderas. Ahí. Perfecta. Hermosa. Aunque. Me han dicho que hay una bandera que no tiene. Que es la de Brasil. Vale. Estuvieron mal. Estuvieron mal ahí los de. Verán. Ahí todas. Tic, tic, tic. Falta la de Brasil. No importa. Y acá. La ropa de Argentina. Que todavía en Argentina. Estamos complicados. No ha llegado. Pero si está. A la gente de España. Que nos quiera comprar. Y nos manda de regalo. De obsequio. La remera de la selección argentina. Cuesta 51,95 euros. La chomba azul. La remera blanca. Camiseta le dicen. 49,95 euros. Ahí está toda la indumentaria de la selección. Esa es la parte de hombres. Y la de mujeres está 56,95 euros. Bueno, el buzo. El polo. Que es la chomba. 49,95 euros. Mira, está agotada la azul. La camiseta blanca está 53,95 euros. Pero ya saben si nos quieren enviar. No hay ningún problema. Como les decía. Ya están los grupos del mundial. España va a estar en el grupo A. Compartido con Alemania, Brasil y Chile. Argentina, mujeres. Va a estar en el grupo B. Con Portugal. Ojo, Portugal. Ojo, Portugal. Yo no quiero decir nada. Espero que nos vaya bien. Que le ganemos. Después está Estados Unidos. Y Egipto. En el grupo C. Va a estar Italia, Suecia, Uruguay y Japón. Ahí entre Suecia e Italia. Durísimas esas dos selecciones juntas. Después en el grupo D. Va a estar Bélgica, Francia, Países Bajos y Dinamarca. Eso en mujeres. En el lado de los hombres. En el grupo A. Argentina. Por ser el último campeón. Está en el grupo A. Argentina, Bélgica, Italia y Estados Unidos. En el grupo B. En el grupo B. Creo que en el grupo de Argentina. También hay italianos. Argentinos que juegan para Italia. En la gente de Emiratos Árabes. Hay españoles que juegan para Emiratos Árabes. Y en el grupo B. Como les decía. España, Paraguay, México. Emiratos Árabes. Es el grupo C. Francia, Chile, Uruguay y Catar. El grupo D. Durísimo. El grupo D. De hombres. Portugal, Brasil, Países Bajos y Suecia. Ojo con Suecia. Que no meta la sorpresa. Y deje afuera a Portugal o a Brasil. Bueno. Y ya tenemos los horarios para la primera jornada. Que comienza mañana. Lunes 28 de octubre. Van a estar jugándose en 7 canchas. Argentina en mujeres va a estar jugando a las 2 de la tarde de Catar. Las 8 de la mañana de Argentina. Contra Estados Unidos en el Gran Stand 2. Las canchas central y el Stand 2 se transmiten por Disney más en Argentina. El resto va a estar por YouTube. Después los hombres van a estar jugando no antes de las 12 más o menos del mediodía en Argentina. Argentina contra Italia. Argentina va a estar jugando contra Italia. Eso va a ser el 28 de octubre. El martes 29 de octubre. Argentina en hombres va a estar jugando contra Estados Unidos. Y cierra la zona de grupo. Contra Bélgica el 30 de octubre. Por el lado de las mujeres. Como les decía el primer partido. El 28 de octubre contra Estados Unidos. El 29 de octubre Argentina-Egipto. Y cierra. Qué manera de cerrar el grupo para las chicas. Contra Portugal. Va a estar cerrando la clasificación a la siguiente instancia. En el Mundial. Esta semana. Me voy a cambiar. Para decirles lo siguiente. Esta semana que tenemos Mundial. Esta semana vamos a hacer un programa especial. Especial el jueves. Especial Mundial. Estén atentos a las redes de Playdry. Que en estos días van a conocer con quién vamos a estar. Y en qué horario vamos a estar con un gran especial Mundial. Justo en el día. Que al siguiente día van a comenzar. Que ese día van a ser los cuartos de final. Entonces vamos a estar hablando sobre los semifinalistas. Vamos a estar hablando de las sorpresas. Vamos a estar hablando de todo esto. Esta semana de Mundial. Así que lo esperamos el jueves 31. Síganos en las redes. Y gente. Hasta acá llegamos. Llega el final de este Playdry. Recuerden que este programa no se puede hacer sin la idea. Y la producción de Pau de Lázaro y EP Digital. Así que los esperamos el jueves. Para este especial Mundial. Y recuerden que el domingo. Tenemos Playdry. Gente. Gran abrazo. Saludos. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima. Doctora. Te prometo. T Tarbuto. T Tarbuto. olarizando. Gracias.